Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy PonchiChef y hoy os traigo un dulce o aperitivo o merienda, algo navideño, ahora que estamos en diciembre. Una cosa muy facilita y muy rica, que es lo importante. Así que bueno, ¡vamos con la receta! Y los ingredientes que necesitamos para esta super receta son dos placas rectangulares de hojaldre, pancilla, nutella o cualquier crema de cacao con avellanas, lacasitos y huevo batido. Y lo primero que tenemos que hacer es precalentarlos arriba y abajo a 200 grados. Acto seguido ponemos nuestra primera placa de hojaldre en un papel vegetal o papel de horno. Y como veis ponemos nocilla por toda la superficie. Y ahora le ponemos la segunda placa de hojaldre encima. Y ahora, como veis, vamos dando corte y quitando los trozos hasta quedarnos con la forma del árbol. Hacemos cortes horizontales desde el centro al exterior sin llegar a cortar la parte del tronco. Y ahora a cada palito que nos ha quedado le damos vuelta para que nos quede rizado. Y yo a modo de decoración he cogido un trozo de los que ha sobrado, he pintado en un papel vegetal una estrella y la estoy recortando como veis. Que sí, que es más fácil con un cortapasta, pero yo que no tengo pues lo hago así. Y por último pintamos con el huevo batido todo, todo, todo para que quede con ese tono dorado del que nadie se puede resistir. No olvidéis de la estrellita. Lo ponemos en la rejilla del horno y para adentro durante 15 minutos a los 200 grados. ¿Y qué pasa? Ponemos la casita como si fueran las bolitas del árbol de Navidad. Y nada, así es como queda. Y tengo que deciros que aparte de estar bueno, es una receta muy muy fácil que nos tiramos muy poco tiempo trabajando en ella. Y llama muchísimo la atención. Triunfáis seguro. Bueno, y hasta aquí la receta de esta semana. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿A que tiene buena pinta? Pues si lo haces no olvides etiquetarme en mis redes sociales que están arriba en las raiceras. Y si de verdad eres un Ponchichefer no olvides dejarme tu like, compartirlo y suscribirte que estamos a puntito de llegar a los 200 suscriptores. Así que bueno, ¡hasta la próxima semana! Ponchichef. Ponchichef mucho. ¿Qué hojandre? No creo. ¿Eh? ¿Tienes una toma farsa? No creo. Pero bueno, ¡hasta la próxima semana! ¡Hostia puta! ¿Está bien? ¡Uy, ruintó, tío!